Prefiero morir a no estar contigo No puedo vivir feliz sin ti No puedo pedir que tú te vayas Porque si tú te vas, ¿qué va a pasar? Veneno, veneno tú me das Mi lupita, no me dejes jamás Yo no comprendo los minutos que he vivido en el pasado Y ahora entiendo que el momento más hermoso de mi vida Lo he pasado junto a ti Sin podértelo decir Personalmente Es que tu fantasy me va a matar Me va a matar Veneno, veneno tú me das Mi lupita, no me dejes Jamás Mi lupita Veneno tú me das Mi lupita, no me dejes Jamás No me dejes jamás Esto no es difícil para mí Aunque lo digas Oh, no te lo digo Pero créeme Que no sé si estoy consciente todavía Lo que se ha cambiado en mí Lo que se ha cambiado en mí Es que puedo sentir Como hace tiempo no lo hacía Y ahora Y ahora Y decir Tan mínimo, tan mínimo, para este momento mínimo Tan mínimo, tan mínimo Baby, sé que no queremos arriesgar más que el presente Oh, te lo digo, yo puedo cambiar El tiempo y el lugar, solo con verte Y cuando no estés aquí, yo quedaré vacío Porque, aunque tenga mucha suerte Esto será un momento mínimo Tan en solo Mínimo, tan mínimo, tan mínimo Esto será un momento mínimo Tan mínimo, tan mínimo Esto será un momento mínimo Mínimo, tan mínimo Viernes, por fin El plan ir de entrar por la ciudad Brothers en seis Llegan, la pista va a comenzar Trajando con el ritmo y el ambiente El rojo vivo del DJ Envuelto en el sonido, busco alivio, ya no te recordaré, no, no La nusfera presenta toda su belleza, un paraíso de caderas bailan alrededor Enciendo el libido y el fuego entre mis piernas, hasta que ardes la locura It's body, time all along, yeah, oh, come on, bring it on Que buen desmadre, con la noche tan salvaje, aceleran los sentidos, ya no sé quién soy Tu cuerpo insiste a la agonía de mi excitación Este desmadre, estoy fuera de control Con el deseo y la emoción, del caos que nubla la razón Dale, dale, con Dalí que empiece la acción Dame la noche salvaje, publicano Esa culpa que arrastraba, le dolía al despertar Ni su cara recordaba, y necesitaba más Sentía por dentro que algo le quemaba Cada hombre que veía la excitaba Imaginaba cómo se veía Como una fiera furiosa en su cama Ella quiere más, quiere más Ella quiere más y no puede parar Ella quiere más, quiere más Ella quiere más y no puede parar Por las noches no dormía, se salía a caminar Como siempre terminaba, donde había que casar Sentía por dentro que algo le quemaba Cada hombre que veía la excitaba Imaginaba como se vería Como una fiera furiosa en su cama Ella quiere más, quiere más Ella quiere más y no puede parar Ella quiere más, quiere más Ella quiere más, quiere más Ella quiere más y no puede parar Música Tienes esa maña de mostrar tanto tu mal humor Y luego pasas hora y media sin decirme que pasó Deja que te lleve a donde no se llega tarde nunca Y se baila en un trampón Y se baila en un trampón Música Hoy te voy a aniquilar, hoy no me podrás gritar Porque soy el ultrafón Porque soy el ultrafón Música 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 Hace días te quiero decir, tarde mucho en decidir Mi futuro es parte de mi vida Esta noche llega al fin No soy más un comodín Recupero La libertad perdida Música Entérate con esta canción No soy más Tu segunda opción Música 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 Basta de cientos de días nublados Basta de miles de sueños ahogados Cambio lo que tengo con salud mental Música Cierro la puerta y me trago la llave Los que me quieren me entienden y saben Que traigo lo puesto y con eso no me va mal Música 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 ¡Gracias! No hay placer comparado No hay dolor ni pasado Todo encuentra un camino largo Sumamente agitado Volver atrás Supersónico Divino mal El alcohólico Destorchante Ya no quiero estar contigo La ficción es este libro Ya no quiero esperar De cabeza una vez más Volver atrás El alcohólico El alcohólico No hay placer comparado No hay dolor ni pasado Todo encuentra un camino largo Sumamente agitado Volver atrás Volver atrás Supersónico El alcohólico Divino mal El alcohólico Escuchaste ¡Gracias! 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 Hoy creo que te noto más sexy, más sexy Pues esta cerveza caliente, caliente Hoy quiero tu cuerpo, hoy quiero tu ser Que hay agua aquí abajo, que grita, que grita Ven a mí, tú a mí Tómame, bésame, blanca, muérdeme Si sigues bailando tan cerca, tan cerca Y te sigues moviendo y me sigues sonriendo Después no podrás esconderte, no Porque estoy tan solo, porque estoy tan solo Ven a mí, tómame, bésame, blanca, muérdeme Y te sigues bailando tan cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca You're the one, that's always been there Strong as a mountain, my fortress of care Now that you're wrong, you're tired and weak I'll lend you my shoulder, there's no need to weep You can be gone, you have to stay here To listen to my heart, to vanish my fears Just stay, 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 stay a little longer There's a world out there that never made it through your eyes Your heart, 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 heart Is so much stronger than mine You get to find a way Find a way back I know it's hard To suffer the strain Of living your whole life Withhold on the pain Please rest a while Recover your will Remember the good years You gave us to keep You can be gone You have to stay here To listen to my heart To vanish my fears Just stay, stay, stay a little longer Just stay There's a world out there that never made it through your eyes Your heart, 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 heart So much stronger than mine You get to find a way Find a way back Just stay, stay, stay a little longer You get to be en mi, controlas mi respiración, y el vencerme a ti, completa mi totalidad, somos inercia, dos mundos con un mismo sol, que nos gravitará, sin poderlo evitar, mi sangre llena de tu olor, me dice que eres todo, siente fuego en mi interior, dejarlo entrar, me está quemando amor, no me des una ilusión, eternamente dame vida, dame amor, Mi mente gira, me transporta a otra dimensión, y abre puertas que controla toda mi pasión, no hay casualidad, la luna se eclipsa el sol, una marea igual, provoques tú en mi interior, mi sangre llena de tu olor, me dice que eres todo, siente fuego en mi interior, dejarlo entrar, me está quemando amor, no me des una ilusión, eternamente dame vida, dame amor, ¡Gracias! Música Llega otro día, respiro en tu boca, llego a mí Me muevo en tus brazos, tu cuerpo abierto Me inunda lento y tengo miedo Miedo de caer, digo tu nombre hasta que tiembla el corazón Y creo que soy demasiado frágil para amarte Música 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 Mientras irme, otro café, el tiempo pasa lento Música 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 El día pasará tan de tu el trabajo de soportar Pero no importa nada porque dan el sueño con sus besos Que nunca olvidará Porque mañana nada cambia si no cambias Que el pasado es recuerdo y no cambia No le espera en el café El reloj marcadas es Pero esta fría noche Él no llegará para decirle que todo terminó Porque mañana nada cambia si no cambias Que el pasado es recuerdo y no cambia No le espera en el café No le espera en la cama No le espera en el café En la esquina del café Tania siempre esperará Que alguna de estas noches El llegue solo para decirle Aquí me quedaré Porque mañana Nada cambia Si no cambias Que el día de hoy Que el día de hoy Es acuerdo Y no cambia Aquí estoy Veo la lluvia a caer Y parece Que este día No termina Aquí estoy Preguntándome Hasta cuándo podrán Estas fotos Salvarme Y es que ya no aguanto Te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando Me hace daño No puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto Te extraño No puedo estar sin ti Estar esperando Me hace daño No puedo estar sin ti Te extraño Te extraño ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te daño No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Te extraño No puedo estar sin ti Te extraño No puedo estar sin ti Y miro al viento, su caricia llevó un sentimiento que me habla pero no lo entiendo Ya sé que no, ya sé que no, soy el que tiene la razón pero no puedo aceptarlo Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti, estar esperando me hace daño, no puedo estar sin ti Es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti, puedo estar esperando me hace daño, no puedo estar sin ti DJ Willy Miranda Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti, puedo estar esperando me hace daño, no puedo estar sin ti Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti I'm on time, to find my way to go It's not mine, this phase without eyes When you're tired You just have to try To keep your mind under control And believe you are your own You just have to try You just have to try I'm on time, to find my way to go Yeah, just find, yourself again inside of me When you're one, you just have to try To keep your mind under control and believe you are your own At this rate, if you're one, you can go someday ¡Gracias! 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 Cada noche, una sola hora son Cuando no la puedo ver, me tira el mismo mareo Que a veces logro controlar y otras no puedo Déjame entrar, hasta el fondo toca Ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal Si no estás Déjame entrar, hasta el fondo toca Ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal Si no estás Déjame entrar, hasta el fondo toca Ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal Ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal Ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal Ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal Ya no dejo de pensar, mi cuerpo se pone mal Y I just wanted to be over, so open your mind and why Y I just wanted to be over, so open your mind Y I just wanted to be over, so open your mind and why Gracias por ver el video 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 Play only for me Play something very spiritual Something that could make me feel your DNA And I'll see you next time And I'll see you next time Sometimes Inside of me And I'll see you next time Play something Play something Play something Oh baby Play something very special And I'll see you next time Play something Play something Play something smoke